Francisco, ¿estás aquí con nosotros? ¿Qué te pasó, amigo? ¿Quieres flores? ¿Qué te pasó? ¡Moriste! ¡No manches! ¿Sigues aquí? ¿Aquí vives? ¡Ay, cabrón! ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué quieres? ¿Luz? ¿Agua? ¿Una oración? ¿Tu familia? ¡Dinos! ¿Te puedo ayudar en algo? ¡Ok! ¡Sigue descansando! ¡Me voy! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me voy! ¡Me voy, Francisco! ¿Pero? ¿Está alguien más contigo? ¡Aquí tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!